Una versión coral de una obra de Alberto Ginastera, La canción del árbol del olvido. Es una especie de aire de mi lombra. En mi pago hay un árbol que del olvido se llama al que van a despegarse vitalidad los moribundos del alma. La canción del árbol del olvido. La canción del árbol del olvido. ¡Ven cuantito me aposté! ¡Gracias por ver el video!